Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a mi canal y hoy vamos a aprender cómo calibrar los balancines de tu moto de manera muy muy fácil que hasta un pequeño lo puede hacer para que tú aprendas y puedas calibrar tú mismo los balancines de tu motocicleta. Como pueden apreciar, ya tengo un Moto Hard, es una moto lineal, no olviden que la mecánica es una sola, así que este va a ser nuestro entrenador el día de hoy para poder ajustar a los balancines o ajustar las punterías de tu moto, como quieran llamarlo en tu país, así que vamos a empezar acá tengo una moto, motocar o moto como ustedes quieren llamarlo, todas estas motos son motos lineales que alguna vez fueron y que hoy son motocars, así que lo primero que vas a hacer es agarrar y desmontarlo y para eso vas a sacar el tanque para que haya una buena forma de una buena forma de que puedas ver las cosas. Acá está el masato, ya muy bien, después vas a necesitar una llave 10, esta llave 10 es muy importante para que puedas aflojar los pernos y la posición vas a venir acá, de este lado de acá, del lado derecho de la motocicleta, el timón está en la mano izquierda, el otro está en la mano derecha, vas a venir este por este lado van a venir de este lado de la moto, en la parte derecha donde está el freno y vas a empezar aflojar la tapa, acá, las tapitas, primerito con el perno de al lado del carburador lo extraes y extraes el otro, que también están flojos ya para avanzarlo lo colocas así en un lado, lo puedes usar una hoja de papel bomb por ejemplo, este lo extraí del lado del carburador este perno y el otro lo extraí del otro lado así que van acá y después vienes a la parte donde está el perno del otro lado, donde están los cambios como puedes ver ahí están los cambios, lo extraes este perno de mí están flojos, te lo digo así para que vayas en orden y este perno lo puedes colocar acá nomás de un costadito, aunque sea por acá si quieres o si no lo puedes tener donde está al lado del papel bomb colocas acá para que tengas una idea del perro de acá para acá, de izquierda y derecha una vez que está acá, vas a agarrar y vas a sacar la tapita y te vas a encontrar con esto este es el balancín lo que tú puedes ver, todo esto y estas son las punterías del balancín, acá está o simplemente balancines en general una vez que ya estás acá, te vas a dirigir acá vas a venir por este lado y vas a venir acá a esta tapita ves esta tapita, lo vas a extraer si tienes un desarmador plano, en buena hora lo introduces acá y lo aflojas si tienes un cuchillo, igualito, introduces acá en mi caso, como yo soy viejo en la mecánica, voy a agarrar una llave regulante lo coloco en la punta del loro acá o si no, lo coloco en la otra punta acá abajo, así ves y lo presiono ahí y lo aflojo ahí ves ya está y lo aflojas esto una vez que lo has aflojado lo colocas, en mi caso está aquí en el suelito no me lo voy a poner ahí sin y listo, ahora si tú tienes una T como esta en buena hora puedes aflojar todo esto vamos a aflojarlo para que te haya una idea lo aflojas todito los pernos para que no todos vayan en su hueco acá y este vaya acá en su hueco, cada uno en su hueco, vas a colocarlo así ves una tienes una en mi caso como tengo solo una hojita acá, lo voy a colocar acá uno si tú tienes un papel bomb acá si no pones un trapito sino como yo estoy acá en la parte selva y somos viejos en la mecánica ya sabemos de memoria cuál es cuál pero para que ustedes tengan un orden en su trabajo ya pues y el otro lo colocas acá y aflojas acá introducí aflojas a uno y aflojas al otro y cualquiera de los dos extraes con tu dedo y si está duro, normal, puedes seguir estajendo y lo colocas mirando hacia acá hacia atrás en su espaldito así eso va a evitar que cada perno se vaya en su mismo agujero y no estés colocando el otro perno sobre el otro porque a veces lo colocas un perno y su hilo está robado y tienes ese problema ya veas ya pues tenemos que colocarlo aquí ya pues vamos a extraerlo ahora para que extraes esto si tienes una pinza por ahí lo puedes meter en el hueco si no tienes una pinza y va te va a salir veas pero si no tienes uno de esos agarras un clavo si lo metes por acá así cuando te ha puesto acá aquí te va a salir y una vez extraído eso te va a dar este huequito de acá y no sé si ven adentro hay un perno ahora pero qué pasa si no tienes un dado que sea que entre y la agarre acá ahí está el problema y como la idea de nuestros videos es hacer nuestro afinamiento con pocas herramientas vamos a hacer una idea que ya pues a mí en mi caso yo no tengo mira vea este es 12 y si lo introduzco no me va a agarrar el perno que es 12 entonces el perno que ustedes ven acá dentro es un perno grueso no lo agarra este es 12 nada más y no no la agarra entonces aquí va la jugarreta por ejemplo aquí va entonces una vez que estás acá tú si tú quieres este empezar ya a ver cómo están tus calabres tus balancines ya por ejemplo el mío ustedes lo ven está flojazo como puedo ver que está flojo vamos a acercar el miren el espacio que queda hay muchos y escuchen el sonido lo mismo sucede acá este también está flojo este no se ve mucho porque no se ve la luz ahí vamos a colocar el celular con esta mano vamos a movertelo vea pero escuchen un sonido vea como chanca a veces este sonido es lo que hace que suene es lo que es un clavo un claro indicativo de que tus balancines y se mueven muy fuerte quiere decir que queda tan bueno para hacer su calibración de balancines o su afinamiento como quieras llamar a esto solamente le llamamos a este proceso calibración nada más para hacer afinamiento tenemos que lavar también el carburador lo cual tengo un video acá arriba que les voy a dejar pero a este proceso solo es escúchenme está flojo y ahora una vez que ya te has asesorado que está flojo tus balancines lo que vas a hacer es empezar el trabajo de la calibración y el segundo paso es que tú pongas en punto la moto y para poder en punto amigos es muy muy fácil no sé si ustedes pueden ver acá adentro no se nota mucho porque hay ya pero en fin a ver vamos a hacer hasta donde se pueda ok ya adentro de la motocicleta aquí en este agujero hay una letra T así vamos a señalar por ejemplo así así es la letra es una T así así no se nota mucho acá pero sin embargo adentro hay una T no se ve lo que en remplace de la T yo lo he puesto hay unos puntos es complicado ahí está hay un golpeado así adentro de la ahí adentro hay un golpe un hueco lo que ustedes lo pueden ver ese hueco es la T no sé si ven más arriba hay una una línea esa es la T solamente que la línea está muy adentro y la T no se nota mucho y ese puntito lo he puesto para que ustedes sepan que ahí arriba hay un ahí es la T la T significa tiempo y a un costado de la T a un ladito va a haber una parte que dice una letra que es F esa letra significa falso entonces la T es el tiempo y ustedes tienen que ponerle en tiempo ahora como lo pongo en tiempo así es muy fácil amigos para que le pongas en T le hagas llegar a la T si tú tienes tu herramienta tu 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 dado así lo que lo puedes mover desde acá pero si tú no tienes en mi caso no lo tengo por ejemplo ya o sea que de nada me ha servido esto esto es una referencia nomás ahí lo voy a dejar tapado lo que yo hago es esto amigos es agarrar la patada y empieza a moverlo lo muevo y lo muevo y lo muevo y lo muevo hasta que te va a llegar así acá ambos te van a salir flojos pero como lo hago ahí está el detalle lo que vas a hacer es esto por ejemplo vamos a a dañar todo lo hemos puesto bonito para que ustedes lo puedan para que ustedes puedan aprenderlo bien ya y ahí está lo que van a hacer es esto vas a ir acá a la patada vas a empezar a mover ahí no sé si ven acá que al mover la patada con la mano claro al mover la patada con la mano así los balancines se mueven o acá algo menos se va a mover acá y entonces al mover esto vas a cerciorarte una cosa amigo que es los balancines no sé si se ven al mover se mueve al mover el otro y acá no se va a mover y por qué porque ambos este como el otro tienen que estar flojos para que tengas una idea de que ya estás acercante al punto pero si solamente esto está flojo y esto está duro tienes que seguir moviéndola con la mano acá si es que no tuvies la herramienta y amigos una vez que les he indicado lo que van a hacer es esto agarrar la patada para que van a agarrar la patada para mover acá este la volante la volante que ustedes ven aquí ya lo van a mover acá así miren pueden usar la mano izquierda no hay ningún problema hasta que esto si ustedes ven al momento que moví la 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 palanca de acá de la patada miren esto se afloja y este también este sigue duro en cambio el punto está que este no debe este de acá no debe estar duro este debe estar flojo igual que este así ambos tienen que estar flojos para que puedas calibrar eso si esto está duro esto quiere decir que falta mover más la volante para que se afloje este y estos dos sean completamente flojos así es porque si no vas a calibrar este duro y este flojo no vas a calibrar tienes que estar ambos flojos y para eso se le mueve la volante eso sería si es que no tienes un dado para que lo puedas mover ahora amigos miren observen quiero mostrarles esto con la esto solamente lo he hecho con la mano acá muy bien esta al palo al modelo la volante la de acá esta se va moviendo completamente se mueve esta volante ahora quiero que miren esto importantísimo miren está completamente flojo y escuchen el sonido ahora observen el otro lado está flojo este no está muy muy flojo porque no se ha flojado mucho pero está flojo también pues ahora ustedes van y van tienen que ver acá que una vez que ya están flojos este con el otro lado las dos punterías o de los balancines se van a percatar acá que haiga este que esté la T acá no se noche mucho ahí sí y ustedes pueden escuchar que la T no hay entonces que hago tengo que vas a seguir moviendo la patada despacio hasta que llegue la T acá y se coloque la T dirección de este de esta dirección acá adentro hay una raya así no se ve mucho pero hay una raya acá en este lado aquí en esto hay una raya lo cual te indica que esta rayita va así conexión con esta raya aunque parezca mentira y se va conexión acá y conecta acá entonces hace que ambos balancines estén equilibrados entonces para que tú ajustes a tu gusto ambos lados ya amigos así que nosotros vamos a seguir intentando con la mano así hasta hacerlo llegar a su punto acá vas empujando con la mano calculando ahí no sé si notan ahí está una letra llamada F la F significa falso en la volante va está ahí estallado así que tienes que seguir moviendo con la mano acá está la mano eso como te digo si no tienes una herramienta en mi caso que no tengo este es número 12 y para meterlo acá se necesita una 17 creo no recuerdo bien si una 17 en mi caso hay con 14 también volantes así que hay que esperarnos miren yo con este con esta pinza lo introduzco acá y lo muevo así pero como estaba haciendo con la mano con las manos moviendo la patada para poner en punto lo vamos a hacer despacio vamos a hacer listo vieron no sé si vieron pero se me pasó la T así que con la pinza lo voy a introducir para agarrar adentro el perno en mi caso no pero si ustedes tienen por ahí su T10 su T15 o T16 o como sea su perno pueden hacerlo no sé si ven ahí un punto ahora si el agarró bien lo ven ahí está yo le machucé y le he hecho un punto porque arriba está la T hay una raya pero no se ve y para que ustedes tengan una idea que ahí es el punto ahí está le metió un golpecito lo ven ahí está ese ve un golpe ese golpe lo he puesto para que ustedes tengan una referencia pero ya bueno ustedes lo van a hacer así en el de ustedes va a ver una T una vez que la T esté ahí lo van a agarrar y lo van a mover acá ahí va a ser el punto y van a ir acá a los balancines aquí a los balancines van a ir y van a hacer su trabajo y van a hacer su trabajo de calibración y se van a venir acá y ahora lo que vas a hacer es empezar a mover ahí vas a agarrar la llave 10 y vas a aflojar acá lo aflojas este perno y lo vas a agarrar con tu uña y vas a ajustar si no tienes alcanzando la regulable vas a agarrar la regulable y vas a ajustar acá pero si tú no quieres usar la regulable solamente puedes con tus uñas así vas ajustando más más hasta que ya no suena ve poquito suena y entonces como sé que ya está calibrado ve poquitito ya suena ve casi nada ya cómo hacer vas a agarrar un papel bomb que tengo acá tirado que sea blanco un papel bomb una vez que tienes el papel bomb vas a colocar un papel bomb y vas a introducir entre las ranuras de la puntería de la puntería y si y si el papel bomb como ustedes pueden apreciar entra suavecito así ve entonces quiere decir que no está bien calibrado tiene que entrar más apretadito un poquito más lo ajustan con su uña nomás por ejemplo ahí ahí si ve entra ahí si lo mueven así de un lado de acá para acá izquierda derecha lo mueven con su mano vamos a hacer este lado así ve lo vieron pero supongamos no que así este no quiere entrar si no entra el papel bomb no pasa hasta el otro lado así como este que ya pasó y si de ustedes se queda ahí nomás ahí atajado es que sí que está muy presionado tienen que aflojarle un poquito más así lo aflojan de acá y lo vuelven a probar hasta que ingrese ni muy apretado ni muy suave de mí entró ni muy suave ni muy apretado así es la calibración se usa en mi caso si no tienes un ajustador de balancines o ajustador de un calibrador de punterías puedes usar un papel bomb para hacer ese trabajo en reemplazo de las de las que te ayudan a calibrar pero el papel bomb mira que está sano amigos así ve para que ingrese ve ves pero supongamos vamos a hacerlo muy ajustado más ajustado vamos a hacer ahí si yo lo hago más ajustado ahí por ejemplo no me va a entrar el papel bomb no va a entrar ¿por qué? porque está muy ajustada las punterías entonces lo aflojas un poquito ahí ve y lo vuelves a probar ves ahí ve ahí se ingresó ves ni muy ajustado ni muy suave y ahí es cuando ya está calibrado la delgadura de este papel es la medida exacta para calibrar ve miren ahí ve y una vez que está ahí lo dejas el papel bomb ahí y ajustas ahí bien ajustadito y después sacas el papel bomb y lo pruebas y te vas a dar cuenta que ya no suena casi nada y otra vez haces el intento ahí y te vas a dar cuenta ve que entró piti clean ve y ese es amigo este va a entrar ajustadito y ahí te vas a dar cuenta que está bien calibradito y esto y a este lado la misma operación al otro lado ok y eso amigo toda la calibración así no hay nada más de espectacular a este lado ya la hemos calibrado y a este el otro lado también escuchen lo haces lo mismo que lo has hecho a esto lo aflojas acá introduces tu llamo y le vuelves a introducir el papel así por este lado entonces ahora amigos vamos a calibrar el otro balancín así como ustedes pueden apreciar aquel balancín está suena poco no mucho ahí vamos a ver que tan flojo está vamos a introducir el papel miren entra suavito bailando a la vez entonces quiere decir que falta ajustarlo un poquito así que lo puedes dejar ahí también si quieres y agarrar con tu uña pero en mi caso está más más pegadito así que voy a agarrar este la regulable y le moví un poquito ¿ves? ahora sí y el papel también está un poco ya más durito ya no entra mucho ¿ves? ¿ves? ya entra más duro pero falta un poquito más así que aún tiene un sonidito que no me gusta así que voy a darle otro poquito más sigue teniendo otro sonidito más un poquito más y le vamos a probar con el papel bond ahora sí ya no tiene mucho ahora vamos a ver si ingresa el papel bond ya ve ingresa pero a las justas y apretadito con una mano estoy grabando y por eso que no puedo yo con la otra mano si no la agarraría de este extremo de acá de acá y de acá agarraría para poder templar pero ustedes lo pueden hacer ¿ves? ahora sí ahí va a ser porque no entra como puedes apreciar entra ajustadito el papel bond ya no entra ni muy adentro incluso lo cual ve ahora sí lo cual te va a indicar que está recién bien calibrado una vez que ya lo has hecho todo este trabajo con el papel bond te va a servir para que sea tu regulador de válvulas ve eso si no tienes un regulador de válvulas comprado puedes usar el papel bond para que tú lo hagas trabajar como un regulador de válvulas una vez que lo tienes ahí ya lo puedes dejar ahí si quieres agarras tu llave y lo ajustas acá ve fuerte ya ya se creó el papel y acá también bien ajustado le introduzo otra vez para probar ya ajustadito ya no entra entra ajustadito así tiene que estar dentro del papel ajustadito no suavecito acá también igualito ve ve acá entra igualito entra ajustadito también ambos entran ajustadito el papel bien ahora sí entra en su punto el grosor del papel es para indicarte que está en su manera exacta de calibrar así tiene que ser tu calibración bien bien calibrado esta es la medida exacta para calibrar igualito acá ahí debe atajarse incluso el papel una vez que ya lo has hecho ya has calibrado con el papel bon porque el papel bon es la medida exacta para calibrar cuando tú vas a agarrar tu tapita vas a agarrar tu tapita acá como la tienes ya pues vas a echar tu siliconcita alrededor de todo esto ya bonito así como las he extraído vas a taparlo así bonito acá vas a echar tus pernitos por acá como las sacaba en ambos lados tal y como las he extraído y te vas por ejemplo a este echarle su pernito también acá de ahí te vas agarras tapita le echas tu siliconita acá bonito para que y acá también para que se tape bonito y le empiezas claro limpiando previamente toda esta mugredad bonito pero no como tu moto lo dejas así no como la mía que es tu madre ahí y lo tapas ahí yo por ejemplo mi desarmador es el cuchillo más legal todavía le doy ya pues de ahí agarras tú acá bien tapadito ahí mete su golpe y como están los pernos mira acá 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 esto quiere decir que va para acá acá ve y coges el otro lo colocas en su sitio y coges este de acá su tapita y ve y coges el otro y lo colocas estos pernos son llave 8 si tú tienes tu llave 8 agarras de acá nomás pero como yo tengo acá una T8 miren pues se me es más fácil lo coloco acá y le doy la vuelta te lo das la vuelta tú bonita toditos lo cierras y te vas agarras mi tanque está botado acá agarro mi tanque lo colocas lo colocas ahí y en tu asiento y pones acá tu caruda su manguerita acá es bonito todo eso lo colocas ahí vas 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 tapas mis tapas lo colocas y vienes acá al otro lado colocas otra vez tu tapa tus pernos también yo lo dejaba ahí para que les da una idea y coloques tu chupón de bojilla y listo viejo ese es todo el afinamiento y de ahí lo das o arranque para que prueben ustedes ahorita lo vas de un arranque amigos ahora sí y hemos tapado todo y vamos a probar la moto que tal ha quedado así que ahí está vamos a arrancarlo para que tengan una idea como les va a quedar su afinamiento directo calibración de balancines quiero decirles quiero que escuchen el sonido ya no suena muy fuerte y el mínimo está parejo vamos a sacar la tapa escuchen supongamos que tu mínimo de ti es menos que esto supongamos que sea ahí vamos a retrocederle más ahí entonces lo que tú vas a hacer es porque muchas veces cuando calibraron los balancines el mínimo se baja entonces tú le vas a alzar más ahí lo vas a regular a tu gusto ¿por qué? porque cuando tú calibras cierra las válvulas y entonces la compresión no es como cuando están más flojitas ahí la compresión es así entonces entra poco aire y eso hace un poco que menos de aguante mínimo entonces ¿qué vas a hacer? el carburador vas a soltar aire por acá pues ahí va a entrar más y va a caer más combustible más oxígeno y lo vas a alzar todas las veces cuando pasa eso cuando tú calibras tus balancines cierras un poco las las válvulas este el mínimo siempre te baja así ¿ve? se lento se hace así o a veces se apaga o a veces apago a veces no aguanta mínimo nada pero tranquilo no te asustes si tu moto no aguanta mínimo después de que la has calibrado pero antes de eso estaba aguantando mínimo simplemente vas a alzar el mínimo un poquito así ¿ve? nada más y entonces vas a partir a vuelta ahorita por ejemplo le bajé el mínimo para que te hagan una idea ve y si te sigue así lo alza otro poquito más ahí no te asustes tranquilo viejo no tengas miedo lo ves una vez que tu lo has alzado alto ahí alto por ejemplo ya lo puedes regular hacia abajo ahí ve lo retrocedes hacia abajo hacia acá lo escuchas pues no si es ahí se alza y si entonces si es hacia abajo lo regulas bajas mucho muy bajo no vale también piensa ahí ahí ve escuchen como suena ahí ve un poquito más ahí así debe funcionar todas las veces que cuando se calibra un motor siempre el mínimo se baja entonces tú lo regulas hacia adelante y lo alzas un solo jalón y después lo va regulando hacia abajo ya así se le hace un buen afinamiento así que no te asustes viejo tranquilo miren un poquito más vamos a alzar ahí por ejemplo tú quieres probar cómo te ha quedado tu buen afinamiento se oye mucho en el mínimo pero también tienes que ver esto tienes que acelerarle fuerte a tu moto así ve y soltalo acelera y suelta y vas a ver cómo su reacción y escucha que no se baje el mínimo y vas a ver cómo la moto queda muy bien reaccionada o sea queda de la patada así ve al momento que tú aceleras la moto tiene que absorber esa aceleración lo aceleras tiene que reaccionar según la aceleración tiene que ir fuerte y una vez que acelera todo eso ya ese es un claro indicativo que tu moto va a quedar muy bien acelerado y una vez que hayas hecho eso ya te ha quedado completamente 100% la calibración de tu moto así que tú has suelto hacia el acelerador y pruebas que normal esté funcionando y eso amigos sería todo la calibración de tu moto con papel bomb te va a quedar de maravilla escucha su calibración escúcheme miren y ese que este carburador tiene más de A tiene casi 2 A este carburador es me costó 40 soles 35 soles me costó aquí en la selva ven esta es una calibración hecha a lo peruano así se trabaja aquí fácil simple y sencillo rápido para que te salga cosa buena sin mucha herramienta así que ya lo sabes amigo te gustan mis videos si quieres seguir viendo más videos sobre mi sobre mecánica no olvides suscribirte a mi canal y recomendarle a tus amigos así que eso sería todo y hasta otra oportunidad bueno amigos eso sería todo así que les invito a suscribirse a mi canal para seguir mirando más videos en otros días les voy a enseñar otras formas de calibrar sus motos sus balancines con otras medidas les voy a enseñar y hacer usando un gilet usando una corta uña usando otra clase de herramientas que ustedes tienen en casa para que les pueda servir también le pueden y pueden usar incluso una bolsa de plástico con tantas cosas son la misma medida que se puede calibrar un balancín así que eso por este momento sería todo así que si te gusta mi video suscribirte a mi canal y recomienda a tus amigos hasta otra oportunidad